Vivimos en un momento de grandes transformaciones que están cambiando nuestra manera de relacionarnos, de organizarnos e incluso de vivir. Son cambios que no solo afectan a las personas y a la sociedad, sino también a todo tipo de organizaciones. Si una empresa quiere sobrevivir en este nuevo escenario, necesita ser capaz de adaptarse rápidamente a los cambios y en la medida de lo posible adelantarse a ellos. Para hacer esto con eficacia, las compañías deben entender el impacto que suponen las nuevas tecnologías y fenómenos como el Big Data o la Inteligencia Artificial. El impacto de estas tecnologías es doble. Por un lado, cambian las reglas del juego en los negocios más tradicionales. Por otro lado, originan modelos de negocio totalmente nuevos. Netflix, por ejemplo, surgió desde el principio aspirando a cambiar nuestra forma de ver televisión. Uber, aspirando a cambiar nuestra manera de movernos por la ciudad. Y Airbnb, nuestra manera de buscar alojamiento. Si nos preguntamos qué tienen en común todas estas organizaciones, veremos que todas ellas comparten una característica en común. Se trata, en todos los casos, de empresas data-driven. Una de las consecuencias de la transformación digital en el mundo de la empresa es que lleva aparejada la posibilidad de obtener un sinfín de datos. La explotación de estos datos puede suponer una ventaja competitiva decisiva y quizás incluso llegar a decidir la suerte de una compañía. Podemos decir, por tanto, que hoy en día la necesidad de transformación digital en la empresa y la necesidad de plantear una buena estrategia de datos van de la mano. Una buena estrategia de datos es aquella que permite alinear el trabajo de datos con los objetivos de negocio y, en último término, con la estrategia de la empresa. Muchas empresas hoy en día empiezan designando CDOs o Chief Data Officers que se responsabilizan de esta nueva función. Aunque una buena estrategia de datos no acaba ahí, sino que debe abarcar todo lo relativo a la gestión, el análisis, el gobierno y el despliegue de los activos de información. Hay un concepto que está muy relacionado con el establecimiento de una estrategia de datos ambiciosa. Es el de Data Driven, que tiene que ver con dar a los que toman las decisiones de negocio el poder de explorar los datos y tomar decisiones basadas en ellos. ¿Pero cómo podemos llegar a convertirnos en una empresa de este tipo? La orientación a datos tiene que ver mucho con el despliegue de herramientas y capacidades, pero, sobre todo, tiene que ver con poner en marcha una cultura en donde se busque constantemente poder actuar a partir de datos. Por supuesto, crear una cultura de este tipo no es nada fácil. Supone cambiar la mentalidad en todos los ámbitos de la empresa de una manera profunda. Los retos a afrontar son variados. En primer lugar, habrá que apostar por una cultura en la cual se espera que todas las decisiones estén informadas por datos. En segundo lugar, los datos tienen que pasar a ser ciudadanos de primera clase. No basta con que tengan su vida en silos aislados, sino que deberán formar parte de una plataforma de datos unificada. Y, en tercer lugar, la orientación al dato puede no solamente transformar la forma de trabajar y plantear los proyectos, sino que puede dar lugar incluso a un nuevo tipo de productos, los productos basados en datos. Podemos decir, entonces, que estos cambios culturales, una vez puestos en marcha, afectarán a las diferentes dimensiones de la empresa. Afectarán a las personas, ya que nos llevarán a adquirir nuevas capacidades, a introducir diferentes roles e incluso a hacer cambios organizativos. Afectarán a los procesos, ya que nos llevarán a cambiar la forma de trabajar y a buscar eficiencias operacionales. Y afectarán, por supuesto, a la tecnología. En este aspecto, el impacto sobre el departamento de IT resultará un impacto doble. Por un lado, IT habrá de gestionar el cambio tecnológico y, por otro lado, habrá de revisar cuál es su nuevo papel dentro de la empresa. En el primer aspecto, el tecnológico tendrá que encargarse de la evolución de la plataforma de datos. En el segundo aspecto, IT deberá pasar de ser un proveedor de información a ser un facilitador del acceso a la información. Así pues, en una empresa data-driven, los datos pasan a situarse en el centro de la empresa, de forma que todo, las personas, los procesos y la tecnología van a verse afectados. Para ilustrar estos conceptos relacionados con la transformación digital y la empresa data-driven, vamos a plantear un caso práctico que nos va a permitir ir concretando puntos para conseguir entenderlos mejor. Imaginemos que somos el departamento de IT de la empresa Next. Next ha decidido embarcarse en un proceso de transformación digital y aspira a convertirse en una empresa orientada a datos. Los planes de nuestra empresa son ambiciosos y la hoja de ruta abarca varios años, por lo que se decide trabajar en diferentes etapas. Mejorar las capacidades de analítica digital y conocer mejor al cliente son los objetivos principales de una primera etapa. Para hacer un adecuado seguimiento del cliente, el departamento de inteligencia de negocio diseña un Customer Journey con la intención de mapear todas las interacciones. Nuestro Customer Journey se va a centrar en las siguientes etapas. Nos interesa, en primer lugar, la captación de la atención. Nos interesa también cómo nuestro futuro cliente nos va tomando en consideración. Nos interesa, en tercer lugar, analizar la etapa de compra. En cuarto lugar, veremos la etapa del servicio. Y, por último, queremos estudiar la fidelidad y el grado de satisfacción. En cada una de estas etapas, los touch points o puntos de contacto recogerán las interacciones entre empresa y cliente. Cada interacción será una oportunidad no solo para mejorar la experiencia del cliente, sino también para recoger un buen número de datos. Unos datos que nos van a permitir luego, usando analítica avanzada, conocer mucho acerca de nuestro cliente. Podremos estudiar, desde sus hábitos de compra, hasta qué productos prefiere o cuál es su grado de satisfacción. Inteligencia de negocio se reúne con el departamento de IT y le cuenta todos los detalles de lo que quieren hacer. En el departamento de IT estudiarán los requisitos y en una próxima reunión nos contarán las capacidades tecnológicas que van a ser necesarias. Os dejamos por el momento pensando en todo esto y en cómo va a afectar a la empresa Data Driven y al Customer Journey. El desarrollo de productos basados en datos sigue un ciclo de vida muy diferente al tradicional. Vamos a ver cómo esto afecta a la forma de trabajar de la empresa y en particular IT. Hay algo evidente cuando observamos el mercado y es que cada vez hay más empresas que nacen con un ADN digital. Se trata de compañías nacidas para crear productos que son 100% digitales. Los ejemplos son innumerables. Desde Google y Facebook a muchas de las startups más recientes. Por otro lado, también observamos que muchas de las empresas que no nacieron con ese ADN empiezan a apostar por la creación de productos digitales que amplíen su oferta tradicional. En todos estos casos, los productos creados tienen una característica muy especial. Se trata de productos que están basados en datos. Para entender mejor las diferencias entre trabajar con un producto basado en datos y trabajar con un producto tradicional, vamos a comparar sus dos ciclos de vida. En el ciclo de vida de un producto tradicional se utilizan, en muchos casos, metodologías en cascada donde se van encadenando una serie de etapas. Hay una etapa inicial de diseño en la que se define el producto de manera que cumpla con todas las especificaciones. En la segunda etapa, una vez definido todo, pasamos a la construcción de un prototipo. En una tercera etapa, el prototipo se somete a pruebas y se comprueba que cumple con todas las especificaciones convenientemente detalladas en la primera etapa. En la cuarta etapa, se procede a la construcción del producto. Y en la quinta etapa, se lanza el producto. Por lo general, existe también una fase final de mantenimiento dedicada a corregir fallos y, eventualmente, a hacer algún que otro ajuste. En esta metodología encascada, todo el ciclo de vida es concebido como una secuencia con unas etapas perfectamente definidas y totalmente planificadas de antemano. Bajo este punto de vista, el trabajo consiste en ir abordando cada etapa una detrás de otra hasta llegar al lanzamiento final. A esto, le llamamos metodología encascada porque el flujo de trabajo progresa en una dirección única que es siempre hacia adelante. ¿Pero qué pasa si estando en mitad de una de estas etapas, el cliente desea hacer algún cambio? El problema de esta metodología encascada es que su capacidad de adaptación es muy limitada. Como todo ha sido definido y planificado de antemano, cualquier petición de cambio es vista como un riesgo potencial y por lo tanto como un auténtico problema. Este planteamiento que en el mundo más tradicional de la ingeniería ha dado muy buenos resultados, en el mundo de los productos de datos va a resultar en cambio muy poco adecuado. A continuación, vamos a ver las razones fundamentales por las que en estos casos se necesita un ciclo de vida muy diferente y para entenderlo mejor vamos a verlo con un ejemplo práctico. imaginemos que nuestro trabajo consiste en conseguir mejorar una aplicación de redes sociales. De lo que se trata es de mejorar la aplicación con el objetivo final de mejorar la satisfacción del usuario. En un primer momento lo que plantea nuestro equipo es investigar cuál sería la mejor manera de presentar la información en la aplicación o dicho de otra manera lo que queremos es averiguar cuál sería la mejor manera de seleccionar los POS que deben demostrarse al usuario. Esto podría ser un ejemplo de eso que hemos venido llamando un proyecto basado en datos. Si pensamos en cómo abordaríamos este proyecto nos daremos cuenta de que no tiene ningún sentido pretender saber cuál es a priori el mejor criterio de selección. Lo que debemos hacer más bien es entrar en un proceso en el que iremos repitiendo las siguientes etapas. En primer lugar plantear una hipótesis razonable sobre cómo deberíamos hacer la selección de los POS. En segundo lugar construir un modelo que implemente nuestras hipótesis. En tercer lugar definir unas métricas que nos permitan evaluar la validez de nuestro modelo. Y por último a partir de esas métricas tomar una decisión sobre si pasar o no al despliegue. Si resulta que al final el modelo no es lo suficientemente bueno volveremos al primer paso y repetiremos este ciclo de nuevo. Esta metodología es muy diferente a la metodología encascada. Teniendo en cuenta estos pasos vamos a ver entonces cómo sería el ciclo de vida en nuestro proyecto. Según lo que hemos comentado el ciclo de vida para nuestro proyecto estaría basado en las siguientes etapas. La primera etapa es la de establecimiento de hipótesis. Aquí nos haremos preguntas como estas. ¿Cuál es el mejor criterio para escoger los POS que le mostramos a cada usuario? ¿Existen criterios diferentes en función del tipo de usuario? ¿O qué segmentación de usuarios es más relevante aquí? En la segunda etapa construiremos modelos que nos permitan poner a prueba las hipótesis. En esta etapa los científicos de datos que forman parte del equipo seguramente utilizarán técnicas de Machine Learning para implementar el modelado. En la tercera etapa tendremos que decidir qué métricas son las mejores para evaluar nuestros modelos. En nuestro caso habrá que decidir cómo mediremos la satisfacción del usuario. La cuarta etapa es la evaluación. En ella haremos experimentos que nos permitan comprobar la calidad de los modelos. Finalmente en las dos últimas etapas se acaba desplegando el modelo y monitorizando que realmente se obtienen los resultados esperados. Lo importante aquí es darnos cuenta de que si el modelo no cumple con las expectativas entonces habrá que volver a empezar este ciclo empezando por plantear unas nuevas hipótesis. Si comparamos esta forma de trabajar con la de un producto tradicional veremos que en este caso no podemos definir a priori las especificaciones de diseño. Se hace necesario por el contrario un planteamiento exploratorio que esté basado en ciclos iterativos de hipótesis y evaluaciones. Esta forma de trabajar que es característica de los científicos de datos es algo que los ingenieros de IT deben comprender bien para poder por un lado dar soporte y para poder por otro lado trabajar con ellos de forma efectiva en equipos transdisciplinares. Por todas estas razones que acabamos de exponer es por lo que en estos nuevos proyectos resultará necesario adoptar unas metodologías que apuesten por el cambio por la experimentación y por el aprendizaje continuo. Las llamadas metodologías ágiles como por ejemplo Scrum concuerdan con estas características y están por ello especialmente indicadas. En el desarrollo de productos basados en datos el ciclo de vida del producto y por tanto la forma de trabajar es muy distinta a la tradicional y los científicos de datos usan una metodología basada en el plantamiento y comprobación de hipótesis. Otra manera de entender cómo trabajan los científicos de datos es viendo qué estándares utilizan ellos mismos para describir su forma de trabajar. Uno de los más conocidos es la llamada metodología CRISP-DM un nombre que viene de la expresión en inglés para proceso estándar intersectorial para minería de datos. Por minería de datos entendemos aquel campo en el que se trata de descubrir patrones en conjuntos muy grandes de información. Para ello se utilizan técnicas computacionales estadísticas y el llamado machine learning o aprendizaje automático. Minería de datos es pues en gran parte lo que hace un científico de datos. La metodología CRISP-DM describe seis grandes etapas que son las siguientes. La primera etapa está centrada en definir los requisitos y entender los objetivos del proyecto desde el punto de vista de negocio. La segunda etapa es de comprensión de los datos. Aquí el científico se dedica a explorar con objeto de familiarizarse con los datos sus problemas y sus posibilidades. En la tercera etapa los datos son tratados y preparados. Esta etapa consume por lo general una buena parte de los esfuerzos dedicados a un proyecto de datos. En la cuarta etapa se aplican técnicas de modelado como por ejemplo algoritmos de aprendizaje automático. Antes de dar por bueno un modelo hay que evaluarlo que es precisamente lo que se hace en la quinta etapa. Y por último en la etapa final se procede al despliegue. Dependiendo del modelo y del estado de madurez de la plataforma de datos esta última fase del despliegue podría ser trivial en el caso de que se utilice métodos DevOps o por el contrario puede implicar un gran trabajo por parte de IT. Aquí es importante observar nuevamente cómo el proceso no es en absoluto lineal sino que en realidad hay un ir y venir constante entre las diferentes etapas que van desde la comprensión de los datos hasta la preparación modelado y evaluación. El cambio cultural que se da en las empresas orientadas a datos incluye hacer cambios importantes en las formas de trabajar unas nuevas formas que tienen mucho que ver con explorar la información y diseñar modelos que luego hay que validar a través de experimentos. Aquellas compañías que quieran abordar un proceso de transformación digital y convertirse en lo que hemos definido como una empresa data-driven tienen sin duda que reorganizarse de cara a estas nuevas formas de trabajo que permiten afrontar con éxito los retos comentados. Se trata de retos que son complejos y tenemos mucho que aprender sobre cómo afrontarlos pero aunque sean retos todavía abiertos pueden señalarse algunas tendencias prometedoras. Vamos a mencionar tres de ellas. La primera tendencia apunta hacia el uso de metodologías ágiles. Por todas las razones que hemos mencionado en los proyectos basados en datos deben utilizarse metodologías ágiles que permitan ciclos de trabajo que sean iterativos y exploratorios. Una de las metodologías ágiles más conocidas es Scrum. Scrum nació como un marco de trabajo pensado para desarrollo de software basado en sprints o ciclos de trabajo cortos. El trabajo en Scrum se concibe como un proceso flexible basado en pequeñas mejoras incrementales que se van validando con el cliente. Muchos de los planteamientos de Scrum y otras metodologías similares pueden ser útiles a la hora de conseguir lo que podríamos denominar como una ciencia de datos ágil. Una ciencia de datos ágil sería aquella en donde se cumplirían idealmente una serie de requisitos. Podríamos mencionar por ejemplo los siguientes cinco posibles requisitos. Primero en una ciencia de datos ágil necesitamos iterar de forma continua no sólo en lo que a modelos se refiere sino también en cuanto a informes visualizaciones etc. Segundo el enfoque es siempre hacia experimentos y no hacia tareas. Tercero la analítica debe estar siempre al servicio de la creación de valor. Cuarto todos los experimentos y todos los resultados deben tenerse en cuenta ya que de todos se puede aprender. Quinto en el proceso de trabajo con datos deben documentarse todos los pasos intermedios y no solamente los resultados finales. A estos requisitos que deberían de cumplirse para poder hablar de una ciencia de datos ágil podríamos añadirles muchos otros pero lo importante aquí es que cada empresa sea consciente de hasta qué punto está más cerca o más lejos de ese ideal. Probablemente en el futuro asistamos al desarrollo de un buen número de metodologías diseñadas expresamente para facilitar la práctica de esta muy deseada ciencia de datos ágil. La segunda tendencia de la que vamos a hablar es la que tiene que ver con la creación de equipos transdisciplinares. Las metodologías ágiles como Scrum abogan por la creación de equipos de trabajo pequeños que actúan como una unidad a la hora de alcanzar una meta común. En este equipo se integran todos aquellos perfiles que sean necesarios para llevar a cabo el desarrollo integral del producto ya sean científicos de datos ingenieros de datos o cualquier otro de los muchos perfiles que van a ser necesarios. Esta misma filosofía de carácter transdisciplinar resulta igualmente recomendable en aquellos nuevos proyectos que estén basados en datos. Y para terminar la tercera tendencia tiene que ver con la aplicación de la filosofía de EPUPS a los productos basados en datos. Y es que para soportar una ciencia de datos ágil la empresa debe implementar mecanismos similares a los utilizados en el mundo de EPUPS para automatizar todo el proceso que va desde el desarrollo del software hasta su puesta en producción. A la hora de trabajar con proyectos basados en datos hay dos cosas que el departamento de IT deberá tener siempre muy presentes. En una empresa orientada a datos hará falta construir una plataforma Big Data que se va a acabar convirtiendo en el centro neurálgico de toda la empresa ya que va a proporcionar el soporte necesario para la toma de decisiones basadas en datos. Esta plataforma Big Data tiene que facilitar el trabajo de todos aquellos profesionales que deban trabajar con la información como por ejemplo los científicos de datos que necesitan un entorno que permita la exploración y la experimentación. Este último punto nos sirve como base para el establecimiento de algunos requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar la plataforma. En primer lugar se requiere una orientación hacia el self-service. La plataforma debe permitir que aquellos usuarios que deseen trabajar con los datos puedan hacerlo de forma autónoma sin tener que pasar necesariamente por el departamento de IT. Por supuesto todo esto siempre dentro de los límites que impongan tanto la seguridad como el buen funcionamiento del sistema. También dentro de los límites dados por el tipo de usuario de que se trate. Por ejemplo cualquier usuario debería poder acceder a la información más relevante a través de informes interactivos o aplicaciones. Un usuario de negocio avanzado además podría tener a su disposición herramientas más sofisticadas que le permitan por ejemplo hacer consultas de tipo SQL. Un científico de datos debería tener entornos de tipo laboratorio de datos en los cuales poder llevar a cabo su trabajo con la mayor libertad posible. Este modelo de autoservicio de datos adaptado a las necesidades y habilidades de los distintos usuarios es un requisito de diseño muy importante para nuestra plataforma Big Data. Se trata de una idea que conviene subrayar porque en este nuevo escenario el papel de IT no sería ya el de actuar como intermediario entre el usuario y los datos. Si lo hiciese así se acabaría convirtiendo en un cuello de botella que haría inviable la escalabilidad de esta forma de trabajar a lo largo de toda la empresa. El papel de IT en lo que respecta a la plataforma Big Data debería ser más bien el de facilitar esas formas autónomas de trabajo. Para ello IT debe encargarse en primer lugar de diseñar, construir y mantener una plataforma Big Data funcional y eficiente. En segundo lugar implementar políticas de gobierno, seguridad, privacidad y cumplimiento normativo que garanticen un buen funcionamiento. En tercer lugar facilitar los flujos de trabajo incluyendo mecanismos DevOps que permitan una operativización de modelos lo más ágil posible. No todas las empresas están preparadas a día de hoy para trabajar de esta manera pero aquellas que quieran tener posibilidades de sobrevivir en el nuevo escenario dado por la transformación digital no se pueden permitir ya el lujo de ignorar todos estos retos. Vamos a retomar el caso práctico donde lo habíamos dejado. Recordemos que en la empresa NEXT la nueva estrategia de transformación digital que se quiere implementar pasa por conocer mejor al cliente. Para ello el departamento de inteligencia de negocio propone un mapa Customer Journey donde se refleja la trayectoria de la experiencia del cliente en las diferentes etapas de interacción con la empresa. Hoy es el día de la reunión en donde Laura la responsable de IT va a presentar una propuesta acerca de cómo abordar estos retos desde el punto de vista de su departamento. La propuesta de Laura es la siguiente. Se trata de construir una nueva plataforma BitData en donde se van a provisionar todas las trazas que va dejando el usuario en los diferentes puntos de interacción digital. Aquí guardaremos por un lado los datos que identifica en la sesión de usuario y por otro lado los clics que hace a lo largo de la sesión. Toda esta información será el punto de partida para que nuestros científicos de datos puedan crear modelos que permitan hacer predicciones sobre el comportamiento de los clientes. Como primer paso en la construcción de la plataforma BitData se propone una arquitectura de datos basada en seis capas. A continuación Laura empieza a explicarnos cada una de esas seis capas propuestas haciendo hincapié en para qué sirve cada una de ellas y cómo va a ser utilizada dentro de la compañía. La capa 1 es de datos en bruto. En esta capa se guardarán todas las trazas de navegación del usuario. Los datos se guardan en bruto tal y como llegan modificándolos lo menos posible y tratando de mantener toda la granularidad. La capa 2 es la capa de datos para consulta. Aquí encontraremos los datos una vez que han sido sometidos a procesos de limpieza y transformación. A diferencia de lo que ocurría en la capa 1 sobre esta capa habrá diferentes herramientas que permitirán a los usuarios de negocio lanzar sus consultas. Esto dará a los analistas nuevas posibilidades al disponer de más granularidad frente a las métricas agregadas de que disponen actualmente. La capa 3 es la capa de las métricas. Aquí guardaremos valores agregados. Estos valores tienen su origen en la agregación e integración de diferentes fuentes de información. Su objetivo es proporcionar aquellas métricas que sean más relevantes para los distintos informes y cuadros de mando. Las métricas de esta capa se acabarán convirtiendo en punto de referencia y fuente de autoridad para todos y cada uno de los departamentos. La capa 4 es la de las vistas. La finalidad de esta capa es proveer a las unidades de negocio de todos aquellos datos específicos que sean útiles para ellas. La capa 5 es la capa de explotación. En esta capa dejaremos la información en el formato más adecuado para su correcta explotación. La capa será explotada a través de múltiples herramientas que pueda haber en la compañía como por ejemplo Tableau, Power BI, MicroStrategy o ClickView. La capa 6 es la capa de Data Labs o laboratorios de datos. Esta capa sólo podrá ser accedida por los científicos de datos quienes dispondrán de entornos especialmente preparados para explorar los datos y construir modelos. Acabada la presentación de la arquitectura de datos en 6 capas, todos parecen estar de acuerdo en que es una buena propuesta pues va a permitir a los distintos usuarios poder acceder a la plataforma en función de sus necesidades. La arquitectura de datos en 6 capas que acabamos de presentar aquí es una propuesta interesante que puede servir como punto de partida a la hora de diseñar nuestra propia arquitectura. Nuestro diseño sin embargo habrá de adaptarse en última instancia a las necesidades específicas que tenga nuestra empresa. Como conclusión final podemos quedarnos con la siguiente idea. Para lograr nuestro objetivo fundamental de proveer servicios de datos vamos a tener que dar este primer paso que es llegar a completar el diseño de una buena arquitectura de datos. Las capacidades que le pedimos idealmente a una plataforma Big Data son múltiples y complejas. No podemos esperar que todas ellas estén presentes desde el principio en una primera versión de la plataforma. Por eso es importante que los responsables de IT tengan una visión a corto, a medio y a largo plazo de cuál es el camino para desarrollar estas capacidades. A continuación vamos a describir un posible modelo de madurez que consta de cinco etapas y vamos también a esbozar una posible hoja de ruta que nos sirva de guía en este camino. La primera etapa comprende la construcción de una plataforma de datos ágil. El objetivo de esta etapa es construir una plataforma con todas las características y requisitos que hemos ido mencionando. A modo de resumen podemos decir que una plataforma en la etapa uno proporciona las siguientes capacidades. Una arquitectura de datos en capas. Un acceso a los datos de tipo autoservicio. Una serie de políticas funcionando que garantizan un correcto gobierno del dato así como la seguridad, privacidad y cumplimiento normativo. Una segunda etapa es la de los modelos analíticos. En la etapa anterior nuestra principal preocupación era construir una plataforma eficiente y segura capaz de almacenar y procesar los datos. En esta segunda etapa en cambio las capacidades que buscamos son de una naturaleza diferente. En primer lugar queremos entender los datos. Ya no basta solo con ver las transacciones que realiza un cliente sino que lo que buscamos es entender su comportamiento. En segundo lugar buscamos construir modelos predictivos que nos permitan predecir el comportamiento. Y en tercer lugar queremos descubrir maneras eficaces de utilizar todo este conocimiento. Es precisamente para conseguir estos objetivos de la capa 2 para lo que los científicos de datos construyen sus modelos predictivos. Los retos a los que nos enfrentamos aquí son de varios tipos. Por un lado hemos de conseguir modelos con una buena capacidad predictiva y por otro lado necesitamos ser capaces de operativizarlos de una forma lo más ágil posible. Este punto el de la operativización afecta especialmente a IT. Ser ágiles aquí requeriría implementar toda una serie de procesos Deep Ops que nos faciliten en gran medida el despliegue de los modelos. En cuanto a las etapas que siguen podemos decir que la mayoría de las empresas no han llegado todavía a ellas y que ni siquiera están aún en muchas hojas de ruta. Vamos a describirlas sin embargo porque esto nos puede dar idea de algunos de los problemas a los que nos tendremos que enfrentar en un futuro próximo. La tercera etapa es la etapa colaborativa entre científicos de datos. En esta etapa nos encontraremos con el reto de cómo empezar a orquestar a todos los analistas que están trabajando sobre la plataforma de datos. La siguiente es la cuarta etapa. Se trata de la etapa de los ecosistemas de aplicaciones. De forma similar a la etapa anterior los retos aquí tendrán que ver con la orquestación. Orquestación en este caso del ecosistema de aplicaciones que nacerán para explotar los servicios de datos. Y por último llegaríamos a la quinta etapa que es la etapa de la toma de decisiones inteligentes. En ella la plataforma Big Data tomará decisiones sobre muchos procesos que están relacionados con el funcionamiento de la compañía. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que en esta quinta etapa la plataforma Big Data sería una especie de inteligencia artificial capaz de sentir a su entorno y de tomar decisiones inteligentes de forma semiautónoma. A día de hoy la quinta etapa está todavía lejos para la mayoría de las empresas de las que podríamos decir que se encuentran aún en las dos primeras etapas de este modelo de madurez. Como vemos este modelo en cinco etapas va muy allá en lo que será el desarrollo de las futuras plataformas Big Data pero existen también otros modelos basados en una visión más a corto plazo. Por ejemplo un modelo común para la evolución de la plataforma Big Data estaría basado en tres etapas en las que se irían integrando las siguientes capacidades. En primer lugar un aprovisionamiento sólido con datos de calidad. En segundo lugar un conjunto de modelos analíticos. Y en tercer lugar un conjunto de herramientas orientadas a dar soporte a la toma de decisiones. Este segundo modelo de tres capas tiene la ventaja de que es más sencillo y tiene el inconveniente de ignorar en gran medida buena parte de los retos que el departamento de IT seguirá encontrando en la evolución de la plataforma. En cualquiera de los dos casos tanto si nos limitamos a un modelo más sencillo como si apostamos por uno más complejo no debemos olvidar nunca que la evolución de la plataforma debe estar en cualquier caso regida por los objetivos de negocio y en último término por la estrategia de cada organización. El desarrollo de nuestro caso práctico se quedó en el momento en que el departamento de IT proponía una arquitectura de datos en capas como primer paso en la construcción de la plataforma de datos. El siguiente paso por parte de IT para llegar al objetivo deseado de dotar a la empresa NEXT de nuevas capacidades analíticas es trabajar sobre la evolución de la plataforma. Podemos hablar de tres etapas que están previstas en la evolución de la plataforma Big Data. En la primera etapa trabajaremos sobre todo en la capacidad de almacenar y procesar los datos. En esta etapa el reto es conseguir llegar a aprovisionar toda la información transaccional relacionada con el comportamiento de nuestros clientes. En la segunda etapa se trabajará en la evolución del trabajo con modelos analíticos. En el caso de NEXT trabajarán sobre todo con la segmentación de usuarios, el análisis del Customer Journey y la recomendación de productos. En la tercera etapa se quiere conseguir un diálogo inteligente con el cliente. El objetivo aquí es dotar a la plataforma Big Data de las capacidades necesarias para interaccionar adecuadamente y en tiempo real. Como podemos observar la propuesta en este caso está basada en el modelo de tres etapas que habíamos mencionado anteriormente. En una primera etapa la empresa se centrará en la construcción de una plataforma ágil que le permita disponer de datos de calidad. En una segunda etapa que necesita de la primera desarrollará una plataforma de modelado predictivo que permita conocer mejor al cliente. Y en la etapa final tendremos una plataforma que será capaz de tomar decisiones inteligentes acerca de cómo mantener una interacción inteligente. Este modelo aunque desarrollado para este caso puede generalizarse no obstante a las necesidades de muchas empresas en proceso de transformación digital. Sin embargo hay que subrayar que el camino planteado aquí de forma simplificada está lleno de retos. El principal reto para negocio será el de conseguir buenos modelos que aporten valor y que aumenten la satisfacción del cliente. El principal reto para negocio será siempre el de conseguir buenos modelos que aporten valor y que aumenten la satisfacción del cliente. El principal reto para IT por otro lado será el de conseguir una plataforma Big Data que esté a la altura de todo lo que el negocio requiere. Lo que hemos visto hasta ahora nos ha dado unas pautas acerca de cómo construir una plataforma de datos qué capacidades debería tener y cómo debería ir evolucionando. Lo que necesitamos ahora es poner en marcha un programa de proyectos Big Data que nos ayude a construir la arquitectura y a desarrollar sobre ella todas las iniciativas que nos solicite la empresa. Como ya hemos comentado anteriormente un programa de proyectos Big Data debe diseñarse siempre dentro del marco de una estrategia de datos que esté alineada con los objetivos de negocio y en general con la estrategia global de la empresa. En línea con esto a continuación vamos a ver dos cosas. La primera cómo plantear una buena estrategia de datos y la segunda cómo diseñar una hoja de ruta que nos sirva de guía en todo el proceso. Acerca del primer punto podemos decir que una estrategia de datos adecuada debe cumplir como mínimo los siguientes cuatro requisitos. Requisito número uno una buena estrategia de datos tiene como objetivo poner los datos al servicio de las aspiraciones estratégicas de la organización. Requisito número dos una buena estrategia de datos debe ayudar a la empresa a tomar decisiones tecnológicas que estén alineadas con los objetivos de negocio. Requisito número tres una buena estrategia de datos permite justificar en qué medida las inversiones relacionadas con la gestión de los datos se relacionan con los beneficios de negocio. Y podríamos señalar también un cuarto requisito y es que una buena estrategia de datos nos permite establecer una hoja de ruta que tome como punto de partida las prioridades de negocio. Como vemos este enfoque no tiene nada que ver con ese otro que se usa a veces identificando estrategia de datos con distintos aspectos de la gestión del dato como pueden ser la recolección almacenamiento procesamiento explotación gobierno etc. Pero para poder profundizar en este enfoque acerca de qué es una estrategia de datos y de ahí llegar a la hoja de ruta que estamos buscando necesitamos detenernos un momento para explicar cuatro conceptos básicos que vamos a utilizar después. El primer concepto es lo que denominamos aspiraciones estratégicas de la organización. Aquí se trata sencillamente de entender bien cuál es la estrategia global de nuestra empresa y el contexto dentro del cual va a actuar el departamento de IT. Por supuesto para que esto sea viable es imprescindible que haya un trabajo conjunto muy transparente entre el área de IT la dirección y el resto de las áreas. El segundo concepto que vamos a manejar es el de objetivos de negocio. Aquí se trata de entender bien qué está tratando de conseguir la empresa desde el punto de vista del negocio. Lo que vamos a hacer en la metodología que vamos a seguir es obtener los objetivos de negocio descomponiendo la estrategia del punto anterior en una lista de objetivos que se caracterizan por ser muy tangibles y por poderse medir. El tercer concepto que nos interesa son los casos de uso. Un caso de uso cuenta una historia acerca de una interacción entre un usuario y un sistema. Mientras que un objetivo de negocio indica qué queremos conseguir un caso de uso en cambio indica cómo conseguirlo. Lo que nos va a interesar aquí es asociar casos de uso a cada objetivo de negocio definido en el punto anterior. Y por último tenemos un cuarto concepto que es el de las capacidades técnicas. Nuestro objetivo aquí es definir con todo detalle qué capacidades técnicas tendremos que desarrollar para poder implementar los casos de uso del punto anterior. Para ello tendremos que reflexionar acerca de varias cuestiones relacionadas con las capacidades actuales de la compañía. Por ejemplo ¿con qué fuentes de datos contamos? ¿qué fuentes nos faltan? ¿cuánto costaría conseguirlas? Y de igual manera también tendremos que preguntarnos qué capacidades tecnológicas vamos a necesitar y cuál es el gap que tenemos ahí. Al final acabaremos con una lista de todas las capacidades técnicas que será necesario desarrollar a lo largo de nuestro programa de proyectos. Posteriormente veremos cómo cada una de esas capacidades va a ser más valorada en la medida en que dé soporte a más casos de uso. Por otro lado también se le va a asociar un coste relacionado con los recursos que van a ser necesarios para su implementación. Una vez que hemos analizado estos cuatro conceptos ya tenemos las bases sobre las cuales empezar a desarrollar una metodología de trabajo que nos lleve hasta esa hoja de ruta que estamos buscando. NEX la empresa de nuestro caso práctico quiere diseñar una hoja de ruta para su programa de proyectos Big Data. Veamos cómo puede conseguirlo. NEX es una empresa de medios cuya principal fuente de ingresos es un conocido periódico especializado en economía que es publicado tanto en formato digital como en papel. NEX ha apostado por desarrollar capacidades tecnológicas que ayuden a poner en valor los muchos datos que se están generando constantemente en la interacción con los usuarios. La aspiración estratégica fundamental de NEX podría formularse de la siguiente manera quieren convertirse en la publicación económica preferida por los lectores gracias a servicios adicionales que les ayuden en su día a día. Esta afirmación genérica puede desglosarse en otras aspiraciones estratégicas más concretas. Por ejemplo conectar con el usuario de una forma personalizada. Lanzar aplicaciones digitales con utilidades prácticas como calculadoras de impuestos aplicaciones de bolsa etc. Retener a los clientes más valiosos evitar el abandono. El siguiente paso que debería dar NEX para seguir con nuestra metodología sería tomar cada una de estas aspiraciones estratégicas y pasar a formularla en términos de objetivos de negocio. Si tomamos la primera estrategia que es conectar con el usuario de una forma personalizada podemos pasar a plasmarla en algo más tangible como podría ser por ejemplo hacer recomendaciones personalizadas. La siguiente pregunta sería ¿qué casos de uso voy a tener en relación con este objetivo? A la empresa le interesan dos casos de uso en concreto que son los siguientes. El primero recomendar noticias en función de lecturas pasadas. El segundo recomendar eventos al lector relacionados con el tipo de noticias que lee. A continuación el siguiente paso para Nex sería definir qué capacidades técnicas va a necesitar para poder implementar todos los casos de uso. En este caso Nex identifica la necesidad de implementar un motor de recomendaciones. Procediendo de esta misma manera para todos los objetivos de negocio nuestra empresa va a llegar a una lista completa de todas las capacidades técnicas que tendrá que desarrollar. La pregunta ahora es ¿por dónde debe empezar Nex a la hora de abordar todos estos proyectos? Esto es precisamente lo que vamos a ver a continuación. La situación actual es que Nex tiene por un lado los objetivos de negocio y por otro lado las capacidades técnicas que necesita para poder cumplirlos. Lo que vamos a hacer ahora es formar con ambas dimensiones una matriz. Vamos a poner los objetivos como columnas y las capacidades como filas. A cada celda de la matriz le asignamos un color en función de la prioridad combinada de la capacidad. Este valor debe calcularse teniendo en cuenta varias cosas. El mayor o menor valor que pueda tener el objetivo de negocio el coste de desarrollar la capacidad en cuantos casos de uso interviene la capacidad etc. Un criterio útil es usar tantos colores para las celdas como fases vaya a tener el programa de proyectos. De esta manera si una celda se pone en rojo querrá decir que tiene una prioridad combinada muy alta y por tanto que esa capacidad debe desarrollarse lo antes posible en la primera fase del plan. sin embargo si se pone por ejemplo en gris quiere decir todo lo contrario es decir que tiene poca prioridad y que esa capacidad se debe dejar para la última fase. Vamos haciendo esto con cada una de las celdas y una vez coloreadas lo que se tiene es un mapa de calor en donde los colores determinan la prioridad con la que hay que ir desarrollando las distintas capacidades. A partir de este mapa de calor la empresa NEX puede ir colocando sobre una línea de tiempos todos los proyectos priorizados por el valor que aportan. De esta manera hemos llegado a nuestro objetivo final que era definir una hoja de ruta para el plan de proyectos Big Data que estuviese alineada con la estrategia corporativa y los objetivos de negocio. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de casos y empresas que pueden considerarse líderes en el campo del Big Data y la ciencia de datos o que están aplicando con éxito algunos de los principios Data Driven. El primer caso que podemos destacar es el de Siemens. Siemens apostó en su momento por el uso de Big Data y analítica avanzada para apoyar su papel como proveedor de transporte rápido fiable y eficiente. En 2014 lanzaron Visión 2020 una iniciativa que apoyaba la innovación a partir de datos. Una de las aplicaciones más significativas para las que Siemens está utilizando los datos es para hacer mantenimiento proyectivo. Uniendo en una misma plataforma datos procedentes de trenes y vías de tren así como del tiempo atmosférico y la cadena de suministro consiguen predecir qué piezas van a fallar. El uso de datos atmosféricos les permite afinar más aún las predicciones ajustándolas a cualquier tipo de clima. Los datos que manejan en Siemens tienen todas las características típicas de Big Data. Información no estructurada que proviene de sensores que envían información a gran velocidad y en cantidades masivas. Se estima por ejemplo que los datos enviados por los sensores de una flota de vehículos ocupan 100 billones de líneas en una tabla. Para utilizar algoritmos de Machine Learning con esas magnitudes hace falta el uso de procesamiento distribuido. En el caso de Siemens parece que todo esto da buenos resultados si nos fijamos por ejemplo en el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona que solo experimenta retrasos superiores a los 5 minutos una vez de cada 2.000 viajes. Otro caso de una empresa grande utilizando el potencial del Big Data es General Electrics. En el caso de General Electrics también tienen acceso a todo tipo de maquinaria que está constantemente produciendo datos. Lo que han hecho en su caso es mejorar la tecnología que controla y monitoriza las máquinas de forma que ahora se puede conectar a la nube y enviar información. Esa información se puede usar luego para analítica predictiva para evaluar la salud de las máquinas etc. Pero quizás lo más interesante no sean tanto estas aplicaciones concretas como la posibilidad de llegar a dominar el futuro Internet industrial. De hecho General Electrics se ha posicionado en este campo con el lanzamiento de su plataforma en la nube Predix diseñada para soportar un ecosistema de aplicaciones de terceros. Podemos mencionar otros muchos ejemplos de proyectos Big Data interesantes. En American Express o T-Mobile por ejemplo utilizan todos sus datos para predecir el grado de fidelidad de sus clientes y conseguir una tasa elevada de aciertos en la predicción de abandonos. En Palantir una empresa muy utilizada por el gobierno de Estados Unidos se usa Big Data para analizar cuestiones que van desde el fraude al terrorismo. En Walmart se usa para mejorar los resultados de búsqueda. Esto ha supuesto hasta un 15% más de compras completadas lo que dado el tamaño de esta empresa se traduce en miles de millones de dólares. Procter & Gamble utiliza todos los datos de que dispone para mejorar su capacidad de reacción ante los cambios del mercado. Netflix por su parte utiliza la información no solamente para saber qué contenidos ofrecerá el espectador sino incluso qué contenidos crear. Los ejemplos podrían ser innumerables afectan a todo tipo de industrias y en algunos casos como el de General Electric vemos incluso cómo la orientación al dato puede ir mucho más allá. Puede no solamente beneficiar a una compañía sino incluso abrir la posibilidad de cambiar las reglas de juego de toda una industria. A continuación vamos a ver algunos de los retos que se están encontrando las organizaciones a la hora de implementar sus estrategias de datos. La lista podría ser numerosa pero nos hemos limitado a escoger tres. Un primer reto tiene que ver con las dificultades de evolucionar a una cultura basada en el aprendizaje. Muchos de los temas que hemos ido mencionando hasta ahora el carácter exploratorio del trabajo con datos las metodologías ágiles los planteamientos de la cultura data driven etc. tienen algo en común. Todos ellos suponen evolucionar hacia una cultura basada en el aprendizaje. Muchas empresas conscientes de esto están apostando por convertirse en ecosistemas abiertos de innovación pero los problemas que suelen encontrarse en este camino son muchos y no tienen tanto que ver con costes o con tecnología como con resistencias e inercias personales. Un segundo reto tiene que ver con la seguridad y privacidad de la información. Muchos usuarios pueden estar dispuestos a compartir sus datos si a cambio se les ofrece algún valor pero la empresa tiene una responsabilidad enorme a la hora de garantizarles que sus datos van a estar protegidos y que no se van a utilizar de forma poco ética. Cumplir con estas expectativas no es fácil y al menos en el caso de la Unión Europea normativas como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo más conocido por las siglas GDPR no harán sino endurecer los requisitos de protección de datos. El tercer y último reto que vamos a mencionar tiene que ver con conseguir crear ecosistemas integrados de datos. En la mayoría de las empresas se encuentran con que es relativamente fácil conseguir poner en marcha ciertas aplicaciones que sean un éxito a la hora de generar un valor de negocio claro pero conseguir crear un ecosistema integrado que de forma global consiga esto es un reto complejo. Esto se debe en parte a lo que ya comentamos en su momento cuando hablábamos de cómo construir y evolucionar una plataforma Big Data recordemos el modelo de madurez de cinco etapas y cómo la mayoría de las compañías están todavía en las dos primeras etapas de la evolución. Quedan por delante muchos retos que tienen que ver con las siguientes tres etapas la orquestación de los modelos analíticos la organización de los ecosistemas de aplicaciones y en última instancia la toma de decisiones autónomas por parte del sistema. Probablemente las plataformas digitales inteligentes acabarán orquestando gran parte de los procesos de la compañía no sólo los informacionales sino también los operacionales y tomando cada vez más protagonismo. Las buenas noticias para IT son que en este escenario futuro la visión y la capacidad para construir plataformas Big Data inteligentes serán dos capacidades clave en cualquier organización y aquellos que las tengan van a ser profesionales sin duda muy valorados.